Como se había hablado, y bueno, y la primera, ¿no? Con el tema de los subsidios. Si tiene que ver con este aumento, si se reduce este porcentaje. Las únicas variaciones de las tarifas son las que he anunciado. No tenemos contemplada ninguna otra variación. Lamentablemente ha habido muchas especulaciones, pero como verán ustedes, la variación es escalonada y gradual. Incorporando los beneficios, la red sube con estos descuentos importantes del 50% en el segundo viaje y 75% en el tercer viaje. Y los subsidios, a partir de todas estas modificaciones que estamos haciendo en el sistema, van a ser para el sistema de colectivos del 62-60%, es decir, nuevamente, 62-60% del costo del transporte lo paga el Estado Nacional y en el caso de los ferrocarriles, este subsidio es todavía muchísimo mayor. Buen día, Cecilia Camarano para Envito.com. Bueno, usted algo dijo acerca de las cámaras empresarias, pero quería preguntarle específicamente si hubo consenso del aumento tarifario con los sindicatos y las empresas del sector y también cómo piensan trasladar este aumento en infraestructura. Me refiero a inversión y obras para el 2018. Gracias. Sí, hemos trabajado y venimos trabajando con el sindicato y con las cámaras que están acá presentes hoy para estas modificaciones que estamos haciendo en el sistema, no sólo la modificación tarifaria profunda con la incorporación de la red sube, sino también con todas las obras que estamos haciendo en el sistema de colectivos. No tengo dudas que en la provincia de Buenos Aires estos dos años hicimos más obras que en los últimos 20 años en lo que respecta al transporte público, incorporando los metrobuses que hemos hecho. El metrobús La Matanza son 14 kilómetros de un metrobús, que no sólo son trabajos que permiten que viajemos mejor, sino también mejoras enormes en el entorno urbano, también para los autos con ampliación de la calzada, generando veredas que lamentablemente en estos casos como en La Matanza, en la Ruta 3 en muchos lugares o en la Ruta 8 eran inexistentes. Había, cuando asumimos 600 kilómetros de calles de tierra donde circulaban colectivos, ya hemos pavimentado más de 200 kilómetros de estas calles de tierra y vamos a pavimentar el 100% de las calles de tierra donde circulan colectivos de acá al 2019. Esto no sólo hace que el colectivo siempre llegue y que cuando llueva la persona no tenga que salir con botas de su casa caminando en el barro, caminando 10 cuadras para encontrar el colectivo en la primera calle de asfaltada que está cerca, sino que también ayuda a tener una mejor flota de colectivos, porque las calles estas estaban totalmente poseadas o rotas y con las inversiones que estamos haciendo nos permite tener mejor flota de colectivos. Se está renovando también flota de colectivo, continuamos incorporando aire acondicionado, el tema de las cámaras para darle más seguridad a los pasajeros y a los conductores, ya tenemos más de mil cámaras instaladas, y ya hay siete líneas con el sistema predictivo que te avisa cuando llega el colectivo, en los próximos dos años van a tener todas las líneas, y vamos a seguir haciendo y anunciando más inversiones. Y también es muy importante que no sólo son inversiones en el sistema de colectivos, que es el más grande, que es donde más gente viaja, sino también en el sistema de trenes, donde la recuperación y las inversiones que estamos haciendo son históricas y se van a ir viendo los avances también en los próximos dos años. Y también la Ciudad de Buenos Aires viene haciendo inversiones muy importantes en el subte, de forma tal que tiene récord de pasajeros, como también hemos tenido el año pasado en la línea San Martín, en algunos ramales del Roca, récord de pasajeros transportados en el tren. Ministro, buen día. Aquí Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Bueno, me permitirá varias preguntas, dada la importancia del tema. Primero, ¿qué va a pasar con las tarifas interurbanas? Si bien en este caso se están anunciando los aumentos para la red del área metropolitana. Segundo, ¿qué va a pasar con los subsidios en las capitales del interior, en las ciudades del interior, si se van a congelar o se van a reducir esos subsidios? Y tercera pregunta, aunque la contestó parcialmente, respecto de qué porcentaje se subsidia hoy en capital y en el interior, por ejemplo en Córdoba, en Rosario, de la tarifa del transporte. Las líneas de larga distancia tienen una banda tarifaria que se va moviendo en función de la temporada, de la ocupación, y así continuar haciendo. Los subsidios al interior del país este año están aumentando y vamos a continuar acompañando tanto al interior del país como el área metropolitana con los subsidios, teniendo en cuenta que para nosotros el transporte es prioritario, no sólo en el área metropolitana, sino en el interior del país, donde muchas veces, lamentablemente, no se tuvo en cuenta las ciudades donde también hay muchísima gente que viaja en colectivo. Nosotros ya hemos terminado un metrobús en Rosario, un metrobús en Santa Fe. Tenemos en obra el primer metrobús de la Patagonia en la ciudad de Neuquén. Casualmente, anoche me llamó el presidente Macri comentándome de otro proyecto que ya habíamos venido hablando con el intendente de la ciudad de Neuquén, de otro metrobús, un metrobús sobre la ruta 22, que pasa a ser municipal y que permite un desarrollo en la ciudad de Neuquén. Tenemos proyectos para la ciudad de Córdoba, para la ciudad de Corrientes y muchísimos otros más que hemos venido trabajando durante este tiempo. Como dije anteriormente, los subsidios al interior los estamos incrementando este año. Los porcentajes dependen de cómo se toman, son muy variables en función de la flota, en función de los pasajeros transportados. Lo que sí estamos trabajando y estos cambios van en esa dirección de romper esa inequidad que se produjo con el gobierno anterior, donde todos los años aumentaban mucho más los subsidios del área metropolitana que los del interior del país. Nosotros hemos cambiado esta lógica, lo venimos trabajando con los intendentes de todas las ciudades importantes del interior del país. Pero también esta tarjeta sube, que existía solo en 11 ciudades cuando asumimos, hoy ya está en 33 ciudades en todo el país. Y con la misma tarjeta, hoy una persona puede viajar en un montón de distritos de la costa atlántica, puede viajar en un montón de ciudades del interior del país. Y en cada uno de los lugares que llevamos la tarjeta sube, estamos llevando la tarifa social federal, que también es financiada por el gobierno nacional. Hola, sí, buen día. Carlos Arbilla de Infobae. Hola, Carlos. Ministro, quería preguntarle acerca de la red sube, porque hay aproximadamente unos 13 millones de tarjetas, creo, si no está bien el número, de los cuales aproximadamente 7 millones están personalizadas, digamos, tienen el nombre de la persona, y el resto no. Entonces le quería preguntar cómo va a funcionar eso, si va a ser un descuento para la persona o va a ser un descuento para la tarjeta. Muy buena pregunta, gracias. Sí, el descuento va a ser para la tarjeta. Acá, para distinguir dos descuentos que hoy vamos a tener. La tarjeta, para recibir la tarifa social, sí o sí tiene que estar personalizado. Y eso requiere un trámite, que ya lo han hecho 3.800.000 personas, que tienen su tarjeta personalizada, y cualquier persona que tiene los atributos sociales que permiten tener la tarifa social, que tiene un 55% de descuento el viaje, tiene que hacer ese trámite, que se puede comenzar por internet muy fácilmente, y tener su tarjeta personalizada. Después, hay gente que no tiene tarifa social, pero que a su vez también tiene tarjeta personalizada, que eso permite, por ejemplo, recuperar el saldo si perdés la tarjeta. Para la red SUBE, no es necesario tener la tarjeta personalizada. Con la tarjeta que tiene cualquier persona actualmente personalizada o no, a partir del 1 de febrero, en el momento que hace la primera combinación y pone la tarjeta sobre el validador, automáticamente el sistema te acredita en tu cuenta la mitad de ese viaje. Y en el tercer viaje, en el cuarto o en el quinto, automáticamente te acredita en tu cuenta el 75% de ese viaje, es decir, solo pagás el 25%, un cuarto. Buen día, Ministro. Esteban Raffaele, de tn.com.ar. Es una cuestión muy puntual. Usted habló recién de la tarifa social, refirió que es aproximadamente un 55% del valor del boleto promedio. Es si la tarifa social se va a actualizar a la par del boleto, o si se mantiene en el valor actual, o si queda consigerada. Y también, cortito, ¿qué pasa después de junio? Estos son los aumentos del año, o después de junio tendremos más incrementos. Gracias. La tarifa social tiene un 45% de descuento. Es decir, se paga un 45% de la tarifa, es decir, tiene un 55% de descuento. Sobre el valor de la tarifa, que en el mes de febrero va a ser 8 pesos. Pero, a su vez, la tarifa social también incorpora otro descuento. Es decir, aparte del 55% de descuento que tiene en el segundo viaje, va a tener otro 50% de descuento. Por lo tanto, va a pagar la mitad de la tarifa social en el segundo viaje, y en el tercer, cuarto y quinto viaje va a pagar un cuarto de la tarifa social. Son muchos porcentajes, y entiendo que puede ser complicado, pero lo importante que quede es que se acumulan los dos descuentos. Y esto hace que un viaje, como el que dije anteriormente, entre Lanús y la ciudad de Buenos Aires, que hoy vale 14 pesos, con la tarifa social, a partir del 1 de febrero, que se implementa la red SUBE, y la actualización tarifaria, ese viaje se va a pagar 5 pesos con 12. Y se me fue la... También, como lo comenté, estos son los aumentos que hoy tenemos contemplados, y los hemos hecho de una forma escalonada. Ahora, el cambio del sistema es muy estructural. Hay un montón de comportamientos que nosotros hemos asumido, pero creemos que hoy mucha gente que, por ejemplo, cuando vuelve a su casa de trabajar todo el día, el último tramo bajándose del tren, lo camina para no pagar el colectivo, porque lo tiene que pagar como si no hubiese viajado, quizás con dos medios de transportes anteriores, ahora pagando un cuarto el valor de la tarifa. Es decir, el 25% va a poder subirse al colectivo y evitar caminar 10, 15 o 20 cuadras, de noche, cansado, y puede trabajar todo un día. Mucha gente que quizás hace el viaje más largo para evitar hacer combinaciones, para evitar que se acumulen las tarifas, va a elegir el viaje más corto, el más rápido, el más eficiente, a partir de que, al hacer combinaciones, los distintos trayectos van valiendo cada vez más. Todos estos comportamientos que van a modificarse, los vamos a ir evaluando durante el año, y a partir de ahí iremos viendo si es necesario hacer alguna modificación o no. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. En principio, consultarlo acerca de la posición que tiene el Estado Nacional, la relación del Ministerio con los gremios del transporte. Lo cierto que cuando hay un paro o una medida de fuerza, quien se ve perjudicado en ese caso siempre es el usuario. El otro día un paro en la línea B dejó sin transporte a más de 300.000 personas. Sé que no es la órbita de su ministerio, pero conocer cuál es la posición y la relación con los gremios, qué le dicen respecto a esto. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el control que se va a realizar, si se va a intensificar el control a las empresas de transporte, a los trenes, a los colectivos? Todavía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se ven unidades en mal estado, que funciona mal. ¿Cuál es el control que se realiza en los colectivos puntualmente? Nosotros desde el primer día hemos generado un espacio de diálogo con todos los representantes sindicales en el sector de transporte. Bueno, la conferencia del Ministro Guillermo Dietrich, respondiendo después las preguntas de los periodistas. A ver, importantes definiciones que se han dado durante esta mañana y que afectan directamente la economía de todos nosotros. Nos repasamos cuáles son los principales puntos, Gaby. Lo vamos a ir repasando a lo largo del programa. Los principales es, colectivo, en febrero aumenta a 8 pesos, en abril a 9 pesos y en junio a 10 pesos. También aumentan los trenes. Hay dos tipos de tarifas en trenes, los que se toman el Belgrano o el Roca. Ese vale 2 pesos, va a aumentar a 2.75, 3 pesos y 3.25 también en febrero, abril y junio. Y el que hoy sale 4 pesos, que es el Sarmiento, el San Martín, esos suben, y el Mitre, esos suben de 4 a 5.50, después a 6.25 y 6.75. También un fuerte aumento en subte, ¿sí? Que no aumenta en febrero porque tiene que pasar por audiencias, pero de los 7.50 que sale actualmente, en abril va a pasar a valer 11 pesos y 12 pesos con 50 en junio. Bueno, ya está con nosotros Héctor Polino, que vamos a repasar todo lo que es la economía, qué es lo que implican, está tomando nota de todos los aumentos que se vienen, pero también para hablar en general de lo que sale. Porque hay muchas personas que ya nos están escribiendo y nos dicen, no se quejen porque en nuestra ciudad el boleto sale carísimo, ustedes lo pagaron muy barato durante muchos años. Vamos a hablar de esto, de por qué las diferencias en cada punto del país. Gracias por ver el video.